Bellingham 1, Serbia 0. Realmente esta Inglaterra es tremendamente Bellingham dependiente. Jude Bellingham marcó un golazo 13, 14, 15 minutos por allí, pero la realidad es que esta Inglaterra no da mucho más, con tremendos jugadores, con grandes nombres, con un banco lleno de estrellas, pero Inglaterra es ahí. Puede ser que supere, que gane la Eurocopa, que vuelva a llegar a la final, pero la verdad este equipo destruyera mucho, aburre mucho porque uno espera siempre más y este equipo es ahí. Bellingham es el único jugador que además de clase, es talento, es garra, es lucha, el equipo cuando Bellingham sale se siente mucho y la verdad si no estuviese con este Jude Bellingham en el nivel, sería un equipo como cualquiera. Muchos nombres, poco equipo, poco juego y un debut un poco con un sin sabor porque se llevan la victoria, ganan el encuentro, el primer encuentro de la Eurocopa frente a Serbia, pero hay, sin mucho trámite, sin mucho juego, tres puntos y nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!